bienvenidos a mi canal su amiga viviana pásenle pásenle cabronas acá andamos manejando bienvenidos a mi canal cabronas perdón tuve que el flaco me habló me estoy parqueando porque la verdad que no hay parqueaderos cabrona yo pues aquí va a haber parqueaderos pero no hay parqueaderos y necesito parquearme bien porque hay llave y cabrón y luego mi troca tiene la cosa arriba y no puede entrar adentro el garage donde pagas no cabe mi troca creo que me parque bien bueno cabronas blog del día me acaba de despertar estaba bien a gusto no me quería despertar dejen su like pues se llegó la hora de que me van a todavía no sé si me van a chequear o qué pero me van a viene con el especialista de la garganta porque ustedes saben que hace tiempo se me fue la voz entonces pues vamos a ver qué tenemos espero que no sea nada malo y pues acompáñenme a ver si puedo grabar ahí adentro no sé que me vayan a pedir pero bueno vamos a a ir a buscar el lugar porque la verdad que hay muchos edificios hay muchos edificios y la verdad que no sé dónde tengo que estar de su tulay y ahí recen por mí cabronas como pueden ver me parqué acá pero hay muchos edificios vamos a caminar hoy me tomé la limpieza y no sé dónde está el edificio porque como les digo hay muchos me refirieron con estos especialistas porque tienen tienen los equipos que ocupan para la garganta cabronas cada doctor es diferente se voy a tratar de buscar dónde tengo que ir pueden ver hay muchos edificios y yo tengo que buscar el mío con la dirección que tengo esperado como cinco meses o seis para que me den mi cita cabronas seis cinco meses porque me den mi cita y espero que encuentre el lugar rápido porque me parqué bien lejos no hay parqueaderos cabrón vamos a ver dónde queda este lugar lo bueno que me viene con tiempo pero la verdad no sé dónde tengo que estar porque hay tantos edificios el edificio pero ahora tengo que encontrar el enemigo es este pero tenemos que buscar el suite hay mucha gente hay mucha gente ya mayor aquí eso ahora sí tengo que encontrar el suite 310 ojalá que no me pierda no me gusta subirme a los elevadores no me da miedo cabronas y luego si ya estás con alguien que ni conoces pero ya estoy sola me siento nerviosa pero lo que dios quiera quiero saber lo que tengo gracias a dios ya no me he puesto ronca de vez en cuando sí ronca de vez en cuando sí ronca de vez en cuando sí ok ya llegué voy a tener que agarrar un elevador cabronas ay miren ok vamos a buscar el lugar yo tengo que estar aquí no en el cardiólogo creo que no en el cardiólogo no ay dios mio sato ok tengo que estar en el 302 10 porque aquí me mandaron la dirección en el cardiólogo no todo esto nosotra no en el 11 todo esto es la garganta trago y no hay eso y yo voy a ir con mi garganta voy a ir con mi garganta ok cabrona ya estoy aquí el es especialista de nariz garganta garganta oídos y nariz el es especialista de oídos, nariz y garganta no se que me vayan a hacer este es el doctor que me va a ver me imagino que tiene las maquinas si cabrona no puedo creer cabrona nunca en mi vida había pesado tanto este es demasiado cabrona estoy pesando más demasiado no lo puedo creer viviana más rana pestosa hasta donde has llegado viviana nunca he pesado tanto en mi vida solo cuando estaba embarazada obvio pero no estoy embarazada cabrona si peso demasiado espero que me pueda poner las pilas porque si me sorprendí mucho que me pesé ahorita he subido la otra vez que me pesaron he subido como 10 libras esa es demasiada lo noto en mi ropa ya uso talla no sé cabronas pero estoy pesando demasiado estoy tomo en shock si sigo así tengo que parar y empezar a comer mejor porque si sigo yo así pues ahora sí que tengo que ponerme las pilas porque no me gustó como peso es demasiado para mí yo estoy chaparrita cabronas yo debería de pesar menos bueno estoy esperando al doctor él es especialista de oídos nariz y garganta por eso me refirieron a él pero estoy todavía en shock no puedo creer cuánto peso cabrona ni lo quiero decir qué vergüenza ni modos espero que con esto que me pesé pueda motivarme a bajar de peso porque todavía estoy en shock yo ya sabía que había subido de peso porque lo noté en mi ropa pero no sabía cuánto hasta que ahorita me pesaron en el doctor ay no ay no bueno en fin ni modos cabronas aquí lo más importante es mi garganta mi peso pues le voy a tener que echar huevos porque no 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 bueno cabronas cabronas me metieron no pude grabar cabronas porque estaba así oh my god no 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 puedo creer que me metieron una pinche cámara en la nariz me metieron una cámara en la nariz hasta acá hasta acá lo sentí hasta acá es una camarita dónde está es esta esta cosa me metieron en la nariz me metieron a la nariz esa es una cámara me la metieron todo todo esto hasta abajo todo todo esa madre en mi nariz es una cámara me puso un líquido para dormirme todo esto pero todo como lo sentía pues está bien largo hasta acá cabronas esa máquina esa cosa esa que está hasta allá larga ay no cabronas ya me voy a ir me dieron una medicina para que la use por tres meses vamos a ver si esto funciona ya nos vamos a la chingada ojalá que nadie no entre ay no cabronas es lo que tenía miedo que me metieran ay mi vida no puedo creer que subí de peso cabronas pero este ok lo bueno que ya salimos ya está haciendo frío aquí en Washington eh cabronas para que se tapen no tangas ya bueno cabronas como les digo me metieron una cámara iba a grabar pero es que como la señora estaba ahí pues tienes que estar calmada y luego la cosa se te meta ay no 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 cabronas te pasa diviana es muy incómodo eh cabronas pero como les digo me echaron un spray y es muy incómodo pero lo tenían que hacer cabronas lo tenían que hacer cabronas carán viejito viejito está viendo digo viejito volado ay no cabronas me siento incómoda de la nariz ay sentía la cosa hasta acá ay no pero bueno ya me chequearon eh le pregunté del porque mucha gente me estaba diciendo del del este como se llama de la enfermedad esa que muchas me dijeron que subes de peso que no sé qué no me acuerdo como me dijo pero dijo que no me dice no no entonces dice que puede ser acidez o sepa la madre y pero dijo le dije de la no es artritis es la otra cosa cabronas de teroides dijo que no que no es la teroides que no nada y luego le dije de cáncer y dijo que no porque si dice que si tienen de cáncer en la garganta pero dice que no si no si se hubiera visto con la cámara nada y normal dice que todo se ve bien le dije que si era por mi operación mi cirugía y dijo que no dice que si me pusieron un tubo dice que no pero tampoco fue de la cirugía recuerden que ella es especialista es una mujer yo pensé que iba a ser el señor el especialista de garganta oídos y este nariz entonces pues ellos tienen mucho estudio cabronas por eso me mandaron aquí vamos a abrir el carro entonces chequeo todo con la máquina cabronas y pues dijo que no era nada no se miraba nada inormal entonces pues voy a recoger mis pastillas y voy a ver dice que en tres meses me quiere volver a ver si me ha ayudado las pastillas o no dice que me relaje que si no tengo que hablar que no hable la madre le digo es que yo hago yo hago videos y dice si tú sigue haciendo tus videos pero trata de relajarte si no tienes que hablar no forces tu voz entonces pues si pues si cierto tiene razón hay que forzar la voz a veces yo si forzo la voz ya ven que yo a veces me agarro cantando entonces pues me da gusto que no haya visto nada inormal me siento más tranquila pero me voy a tener que tomar estas pastillas y primeramente dios ya me voy primeramente dios voy a ver como sigo y si me ayudan las pastillas porque a veces siento le diré lo que le estaba diciendo que a veces siento aquí que se está quemando bien feo y yo es lo que le dije le dije del cáncer que porque la doctora me había dicho que podría tener cáncer y me dijo que no que en la cámara no se vio nada inormal dice que usualmente cuando tienes algo en la garganta se ve luego luego en la cámara y gracias a dios dice que no miro so bueno cabrón me despido con este video voy a ir a recoger mis medicinas y giren esta es la emergencia esta es la emergencia aquí cabrón y ahí duran un chingo cabrón cabrón pero bueno que dios cuide y proteja a toda la gente que está enferma yo he estado en este hospital muchas veces pero como les digo cabrón vayan a chequearse si no se sienten bien porque pues un chequeo te puede salvar la vida la verdad mi mamá como les digo con esto me despido por eso es importante sus chequeos anuales mi mamá no se había chequeado por muchos años como por tres años perdón ella no se había chequeado su pecho y tuvo su examen anual por fin después de tres años y le encontraron cáncer en el pecho gracias a dios mi mamá decidió irse a chequear pero ya tenía tres años sin chequearse por eso es importante chequearse cabrón yo sé que no le gusta es incómodo ahorita yo siente incomodidad en mi nariz que me metieron la pinche máquina hasta adentro hasta adentro ya ven ustedes miraron que estaba bien larga pero eso te puede salvar la vida porque te pueden detectar a tiempo recuerden que el cáncer y otras enfermedades se pueden regar y está peor porque ya cuando el cáncer se riega es más difícil cabrón cuando te detectan algo a tiempo a lo mejor se puede tratar por eso es importante hacerse sus chequeos anuales cabrón yo les digo porque las quiero y las quiero ver sanas y bien ¿ok? parte del amor propio es también ir a cuidar su salud su salud porque su salud es vida cabrón gracias por todo el apoyo y gracias por todos sus buenos deseos de verdad cabrón yo las quiero mucho porque yo sé que muchas de ustedes han estado preocupadas hay gente que dijo que yo echaba mentiras no cabrón yo en lo personal no me gusta jugar ni echar mentiras para agarrar vistas ustedes me escucharon hace tiempo que no tenía voz y gracias a Dios desgraciadamente me dieron la cita muy tarde duré como cuatro meses o hasta cinco pero bueno tan siquiera fui me chequearon descartaron otras cosas peores y me siento más tranquila aunque tuve que esperar unos meses para que me atendieran porque pues ya vinimos a una especialista entonces pues gracias por todo el apoyo y pues sigan rezando por mi y mi familia y pues espero que estén bien adiós